Aquí está el tango en cuestión, cantado por Albertito Viagra. Y yo francamente, chiquita, no sé qué pena te embarga, ¿por qué ya no ríes con ese derroche de plata y cristal? Tu boquita, ¿dónde sangraron rubíes? Hoy muestra una mueca, te irás juntando a un mar, el piano está mudo. Tus ágiles manos no arrancan el tema, del tanto tristón a veces te encuentro un poco amargada, Llorando encerrada en tu habitación, y he visto extrañado, de tuya, de nudo, de todo te olvida, cabeza de novia, limpada de amor.